Un gobierno cercano a la gente, precisó el candidato a la coalición 5 de mayo, Enrique Agüera, quien determinó rumbo a la alcaldía cubrir las necesidades de los poblanos. Por otra parte resaltó la necesidad de dotar policías aptos para el ciudadano. Con el gobierno de Enrique Agüera, porque estoy seguro que juntos con su apoyo el 7 de julio vamos a ganar, vamos juntos a ganar. Vamos a capacitarlos para que sean policías en los que podamos confiar, pero sobre todo policías preparados para poder enfrentar los riesgos que hoy nos presenta la creciente inseguridad. Necesitamos más y mejores policías y he propuesto para eso que la academia de policías se convierta en una escuela de formación profesional. Para Teleformo La Puebla informó Diana López Díaz.